Nosotros somos de Míguez, un pequeño pueblo al noreste de Canelones, en Uruguay. Míguez es un pueblo muy chiquito, con gente muy cercana, son aproximadamente 3.000 habitantes, y nos conocemos entre todos. Ir a la competencia en realidad es como un sueño, y para nosotros que venimos de un pueblo re chico, es como demencial haber llegado a este punto. Nosotros somos Cami, Camde, Fran, y yo, Ana. Sí, la verdad que nos consideramos un equipo muy unido, somos amigos también aparte. Si bien somos un equipo en donde hacemos cosas de robótica, el proyecto y demás, también nos consideramos un grupo de amigos, donde compartimos, trabajamos en equipo. Me sorprende mucho como la robótica y la programación y la tecnología afecta tanto a cualquier ámbito de la sociedad que podamos pensar. Lo mejor de la competencia es intercambiar conocimiento con los otros equipos y conocer nuevas culturas. Sí, estamos muy ansiosos por viajar, por conocer nuevas culturas, por tener un intercambio sociocultural, por poder presentar nuestro robot, manejarlo, saber lo que se siente estar ahí, es una nueva experiencia, y la verdad que nos emociona mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!